Bienvenidos a este video tutorial que les guiará al programar una videoconferencia en Zoom desde su aula virtual. Primero damos clic en reunión de Zoom. Podemos poner aquí el tema de la videoconferencia, una descripción, podemos poner la fecha y la hora de la videoconferencia, la duración, si es recurrente, si queremos que tenga contraseña, si no, simplemente quitamos el visto para que no tenga contraseña. Podemos escoger la opción de que no permita unirse a los estudiantes antes que el profesor. Podemos quitar este visto. En calificación puede estar ninguna o podemos poner una puntuación muy bajita, por ejemplo, uno para que se registren cuando ingresan a través del aula virtual y así tener un control de los participantes. Aquí en la categoría podemos escoger de qué parcial es y damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Aquí tenemos ya nuestra videoconferencia. Podemos poner editar edición y arrastrarle a donde corresponde que sería bajo la clase virtual. Recuerden moverlo a la derecha para que quede alineada. Al dar clic cuando es la hora, el día y la hora, estará la pestaña verde y con iniciar reunión ingresaríamos a la videoconferencia. Espero que este videotutorial les guíe al programar videoconferencias de Zoom en el aula virtual. ¡Gracias! 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 Gracias.